¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No serán de tipo pedagógica sino pecuniarias. El acate del decreto será a materia de inicialmente la inmovilización del vehículo a la Secretaría de Tránsito en los patios y posteriormente la multa que son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que equivalen a 308 mil pesos. Con operativos relámpagos y vigilancia desde la central de monitoreo es la manera en que las autoridades verificarán que la comunidad cumpla con la restricción vehicular del día de no carro no moto. El secretario de Tránsito aconseja que las personas que requieran movilizarse hagan uso del transporte público y así evitar comparendos. Lo más importante de esto es que la gente entienda que es algo de beneficio para la ciudad, que tengamos un día por lo menos sin tanta contaminación. Joana, Buga tiene 70 mil motocicletas de las cuales yo calculo que colocar exageradamente el 80% de Tránsito en Buga son 56 mil motos. Son vehículos que congestionan la ciudad, son vehículos que están contaminando la ciudad, igualmente los vehículos particulares. Entonces el decreto ha excepcionado algunas cosas que son importantes que de pronto la comunidad las conozca, que las sepa. Están exentos de la medida el transporte público, personal de salud, cuerpos de socorro, ambulancias, medios de comunicación y transporte escolar. Igualmente un paciente que tenga que trasladarse en un vehículo, que tenga una diálisis, por ejemplo, que tenga una cita con un cardiólogo, pues si la persona acredita eso, hombre, no vamos a afectar a esa persona. Igualmente el señor alcalde ha instruido frente al tema del turista. El turista hay que entender que el turista no conoce el decreto municipal, pues de pronto por temas de difusión, por el alcance de los medios, pero al turista se le va a dar un trato preferencial, se le va a hacer todo un acompañamiento. O sea, esto lo que se busca es que la gente entienda que es un día muy importante para la ciudad y para la comunidad especialmente. El día de no carro no moto que se llevará a cabo este 6 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche tiene como propósito bajar los índices de contaminación atmosférica. La Secretaría de Tránsito adquirió un radar de control de velocidad. Este elemento sumado a las fotomultas serán las nuevas herramientas que tendrán los agentes de tránsito en Buga para hacer cumplir las normas. La Secretaría de Tránsito y Transporte pondrá en funcionamiento dentro de un mes aproximadamente el radar de control de velocidad en las principales calles de Buga. Este elemento toma de forma automática la foto del vehículo que está excediendo los límites de velocidad permitidos en el casco urbano. Este equipo que nos va a permitir hacer todo un control de velocidad vamos a colocarlo por la calle octava, por la carrera octava, por la carrera novena, en la salida norte, salida sur. O sea, vamos a hacer planes estratégicos donde la gente entienda que en Buga no pueden transitar a más de 30 kilómetros por hora. Las zonas principales van a estar totalmente señalizadas. En este momento vamos a hacer mucho énfasis en la parte sur y norte, que es donde existe señalización de velocidad. Y allí vamos a utilizar este equipo para que la gente, al menos, tenga un problema. Tenemos dos instituciones educativas en la salida sur. Uno encuentra gente que anda a 60, 70, 80 kilómetros por hora cuando allí está restringido máximo 30 kilómetros por hora. Este equipo nos va a permitir justamente, si la gente les atiende las señales de 30, toca ya proceder contravencionalmente. Y este equipo es una ayuda tecnológica muy importante. Con esta nueva forma de controlar la velocidad en Buga, se busca que la comunidad adquiera un poco más de conciencia. El funcionario señaló que además están implementando las fotomultas que son enviadas directamente a la vivienda del propietario del vehículo, como se muestra en esta imagen en la que se puede apreciar los datos del dueño y la infracción que se cometió. El fotograma se adopta como un mecanismo estratégico que lo trae la ley 769 en el artículo 135, inciso cuarto. Porque es que pienso que ya embuga el tema de pedagogía, el tema de decirle a la gente, mire, respete la cebra, respete el parquear, mire que usted no puede cuadrarse frente a un hidrante, frente a una salida de un garaje, o encima de una zona verde, o encima de los andenes, o una rampa de un discapacitado, usted no puede invadir esas zonas porque son zonas que están restringidas. Los guardas de tránsito cuentan con una cámara fotográfica con la que registran los vehículos que se encuentran mal estacionados. Las sanciones son de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Todo el que haga este tipo de infracciones, el fotograma a su residencia, ¿qué tiene que hacer? No le queda otra, sino pagar. La razón, porque es que si está encima de una cebra o está frente a un polio parquear, ¿cómo desvirtúo a eso en un proceso contravencional? Es muy difícil. Entonces, por esa razón, ya que tuvimos que adoptar esto como un problema de que la gente, el tema de cultura ciudadana embuga no ha dado el resultado que se ha querido, y toca ya tomar medidas contingentes para que la gente comience a sentir. De esa manera, aprenden de que tienen que respetar las señales de tránsito. Con esta nueva tecnología se busca tener una prueba de la infracción cometida y que además buga vaya creciendo tecnológicamente. Fue instalado el pente peatonal en el sector sur de la ciudad, esto con el fin de facilitar el cruce a los estudiantes del SENA por esta peligrosa vía. Esta era una de las necesidades más sentidas de la comunidad educativa de la entidad debido al alto índice de accidentalidad que se presentaba en el sector. Después de varios meses de espera y reiteradas peticiones de la comunidad, fue instalado el puente peatonal del sector del SENA, con el que se espera reducir los índices de accidentalidad que se presentan en el sector y que ponen en riesgo la vida de las personas que a diario transitan por esta peligrosa vía. La obra es uno de los compromisos que adquirió la concesión a cargo de la doble calzada Bugatulua con la comunidad y que hace parte del proyecto del cruce vial construido hace unos años en el sector. Este puente es una de las necesidades sentidas de la comunidad educativa. Centenares de personas que elaboran o estudian en el SENA arriesgan sus vidas al cruzar por esta vía. Por esta razón se espera que sea puesta al servicio de la comunidad lo antes posible. Con la apertura de este puente peatonal se pondría fin a una millonaria y demorada obra que brilló por sus múltiples retrasos. Momento de nuestra pausa comercial, pero en un instante regresaremos con mucha más información a CNS Noticias Buga. Con muebles de Evanicería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición, Evanicería Lozano, en Buga. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No hombre, el de Barranquilla, preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los Olivos. Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia. Con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. Vidal Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vidal Odontología Estética Integral. Calle Cesta Nº 1636. Teléfono 238-8520. Vidal Odontología Estética Integral. Calle Cesta Nº 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga. Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Papá, mamá, voy a alistar las cosas para mañana. Mañana haré muchas cosas divertidas. Jugaré, compartiré con mis amigos, aprenderé cosas nuevas, aprenderé un nuevo idioma. Y en la tarde. Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz. Nuevamente nivel muy superior. Pruebas Saber 11 2013. Liceo de los Andes Puneb. Calidad educativa y formación integral. Inscripciones abiertas. Liceo de los Andes Puneb. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes Carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquibias.com Clínica Especializada Ciberes. Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Ciberes. Visítenos en la calle segunda número 1233. PBX 228-0008. Prepare su mente y viva una experiencia transformadora. Mes del Comerciante. Octubre 8, 15, 22, 29 y noviembre 5. Prográmese y no pierda esta cita con expertos en liderazgo, talento humano, finanzas, mercadeo y servicio al cliente. Un evento de la Cámara de Comercio de Buga. Reserve su cupo ya. 228-0088 y 237-1123. Patrocina EPSA. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidentes de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684. PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Con un acto cultural se realizó el homenaje al río Guadalajara que tuvo lugar en el Polideportivo del Corregimiento La Magdalena. La institucionalización de la cuenca del río Guadalajara se llevó a cabo en el Polideportivo de La Magdalena y hace parte de un proyecto que viene realizando la CBC para mejorar la sostenibilidad del río. Es una propuesta que nació de CBC, de la DAR, para articular las entidades que tenemos que ver con la cuenca y con el río. La idea es que el trabajo, a partir de hoy, ese trabajo sea más articulado y dé mejores frutos en pro de la sostenibilidad de la cuenca y del río. Con esta actividad se busca promover el cuidado del río Guadalajara y la conservación de la naturaleza que lo rodea. Por tal motivo, no solo la responsabilidad recae sobre el Estado, sino también en la comunidad en general. Podemos nosotros conservar bosques y nosotros compensarle a ellos ese terreno que está dejando para que el bosque vuelva a crecer. Que eso pues obviamente genera mejor flora, fauna, mejor oxígeno, mejor recurso hídrico, se recuperan áreas erosionadas y degradadas. Es momento de comprometernos con el cuidado de nuestro río Guadalajara, fue lo que expresó el alcalde John Harold Suárez Vargas y añadió que se ha ido perdiendo el sentido de pertenencia con el medio ambiente. Si no hay incentivos, talo. Entonces sí, hay que talar y verá que llegan los incentivos. Esa es una parte que hay que tener mucho cuidado de que no nos vaya a confundir la situación. Lo más importante es sensibilizar. Yo pienso que es lo más importante en todo este tema. Consolidar programas en beneficio del medio ambiente y concienciar desde las instituciones educativas son algunos de los proyectos que se tienen para conservar y ayudar con la naturaleza. Estudiantes del corregimiento de La Habana también aportaron su granito de arena con el proyecto que adelantan sobre la potabilización, que es un ejemplo de la unión por la conservación del recurso hídrico. Para el próximo 7 de noviembre se realizará la Mesa de Concertación para la Construcción de la Política Pública de la Cultura 2014-2025. La reunión tendrá lugar en el Salón Lourdes. Son aproximadamente siete mesas de trabajo las que se tendrán disponibles para discutir los ejes y componentes que debe tener el sector de la cultura en Guadalajara de Buga. Bueno, los temas básicamente es que vamos a arrancar del Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo del Departamento del Valle y el Plan de Desarrollo Municipal, Buga para Vivir Mejor, para alinear todos los procesos, para que los siguientes alcaldes tengan una carta de navegación hasta el 2025 en cada uno de sus próximos proyectos de Plan de Desarrollo. Igualmente tenemos unos insumos como el foro que hizo el Consejo Municipal, en el cual se trataron unas problemáticas y quedaron unas cosas pendientes como insumo para esto. Tenemos el Plan de Desarrollo Municipal con todos los componentes que hemos desarrollado por el 2012, 2013 y 2014. Y también tenemos un diagnóstico de gestores culturales del municipio, los cuales nos ayudan a conocer muy rápidamente cuál es la orientación cultural de Guadalajara de Buga. De las mesas pueden hacer parte los concejales y todos los gestores culturales del municipio, además de los sectores del cine, teatro, música, entre otros. De todas las líneas y todos los sectores, la pintura, todos están invitados a este proceso de construcción y que nos ayuden al municipio a hacer una política excelente para el 2025. Las personas interesadas se pueden acercar al Salón Lourdes el próximo 7 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Habitantes de la zona rural señalan que por culpa de una obra desarrollada por la Secretaría de Obras Públicas, se está deteriorando la vía el Arenal de la vereda El Diamante. Dialogamos con el titular de la cartera, Mauricio Cruz, quien respondió a las inquietudes de la comunidad. Bueno, para dar claridad con respecto a la carta que han enviado, hay que tener en cuenta algo. La dificultad que se presenta en esta vía se debe a que el peralte está en contrasentido al manejo de las aguas lluvias. Siempre que se hace un mantenimiento, pues se tiene en cuenta principalmente el peralte, pero teniendo en cuenta esto, pues se ha hecho una revisión. Nosotros ya hablamos con la comunidad y tenemos programado una minga para el próximo martes y miércoles de la próxima semana con el ánimo de que de no solo mejorar este sitio, sino varios sitios que requieren de intervenciones por parte del municipio. Entonces avanzaremos como en esos temas y la idea es que poder avanzar y mantener las vías en perfecto estado. Es momento de una segunda pausa comercial, pero en breve regresaremos con mucho más a CNS Noticias Buca. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, Carrera 11 961. Teléfono 236 8420 en Buga. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctrica, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, Calle 12 359, Teléfono 227 1504, Celular 310 437 0750 en Buga. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Cada fin de semana te traemos lo mejor en el Rincón de Candelo. Los viernes con música de los años 60 y 70. Las baladas inolvidables. Pasarán los días. Sábados de viejoteca para que el pueblo se divierta y disfrute de la mejor rumba. Y los domingos de música a su gusto. El Rincón de Candelo. Carrera 12, número 651, segundo piso. El Rincón de Candelo. Un sitio diferente que te enamorará. Reservas, 313-729-9507. Se creció, se creció. Ahora es mega chuleta. Con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 8-54. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿Aquel vals cuando cumpliste 15 años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste, acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video. Didier Marín. Producción de videos musicales y eventos sociales. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Agualdebuga, Juriscov, Cootraembuga y Copserviandina. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET te conecta. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El parque de las aguas sagradas, vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Bú. Estamos de regreso con más información. A continuación presentamos algunos hechos que son noticia en Buguay, en la región. Con un total de 16 niñas llegó la delegación de la Liga de Volleyball de la capital de la República con el objetivo de escoger las mejores 12 que participarán en el Campeonato Nacional Infantil que se realizará en Uate, Cundinamarca. Desde el año pasado estamos viniendo en la categoría mini-volley con el profe Jairo que organiza un torneo muy bueno y pues este año decidimos venir en categoría infantil porque hace mes y medio estuvimos acá, fuimos campeones con la Selección Bogotá. Y mientras algunos equipos repitieron, otros llegaron a participar por primera vez. Es el caso del club de la institución educativa INEM Becali que compitió en la categoría infantil correspondiente a las niñas nacidas entre los años 2000, 2001 y 2002. Para el INEM, que es la primera vez que venimos, es un equipo supremamente nuevo un proceso que inició en el mes de abril, es supremamente beneficioso ya que nos va a permitir adquirir experiencia, conocer nuevas acciones dentro del juego y que las niñas apropien la realidad de lo que es el voleibol. Para ambos entrenadores el nivel manejado durante la competencia fue alto lo que los benefició para el entrenamiento de sus pupilas que se preparan para varios campeonatos. El partido es un nivel muy alto, es un nivel casi que de Juegos Nacionales Intercolegiados es más, tanto así que contamos con la presencia de la Selección de Bogotá Infantil categoría A, categoría B. Es muy parejo, es bueno, hay unos equipos que están iniciando pero con una muy buena proyección y hay unos equipos de muy alto nivel para la categoría. Con los buenos resultados obtenidos en la Villa S, los monitores invitados ya se preparan para regresar el próximo año a esta Copa. Los delegados de las artes marciales mencionaron que para ellos es una responsabilidad mayor pertenecer a esta disciplina. El objetivo que en estos momentos tiene entre ceja y ceja es armar un cronograma de actividades donde la niñez será protagonista. Lo mejor de nosotros es buscar una unión que es lo que busca Casa Juega World Federation Global Unity que es una confraternidad o hermandad mundial o internacional. La labor en estos momentos a partir de aquí es elaborar un programa académico con la niñez de Colombia, especialmente con la comunidad colueña y pues con el apoyo que nos da la alcaldía, el INDER y ahorita pues damos un saludo muy especial a la Universidad UCEBA que nos brindó sus instalaciones, nos apoyó, el profesor Yamique nos gestionó, es algo muy lindo, muy agradable trabajar aquí en Tuluá. De igual forma los entrenadores aprovecharon para entregar su opinión al respecto de cómo se encuentra Jaxquido en los diferentes departamentos de Colombia. El Tolima en el tema de Jaxquido es uno de los departamentos más antiguos en el que llegó el maestro John Hocha, él estudió allá desde los años 78, 80 y empezó a enseñar el arte marcial del Jaxquido allá en el Tolima. El potencial que tenemos ahora en Buga ha sido una esencia de muchos años de trabajo, de muchos años de entregar a toda la ciudadanía de Buga las técnicas que el maestro Chá nos ha traído y la evolución que han tenido estas técnicas haciendo que sean efectivas en la parte de la mente de los niños, del adulto y estas técnicas están guiadas siempre a la formación de seres humanos mejores y con una seguridad física, espiritual y también material. Según los entrenadores el Jaxquido hace parte de la formación integral de los deportistas donde se ayuda a formar mente, cuerpo y espíritu. Hasta aquí esta emisión de su informativo CNS Noticias Buga. Los esperamos mañana en una próxima emisión. Hasta pronto. Noticias Buga.